Bueno, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Arrancamos, les metemos ya con todo de la mañana. ¿Qué haces, Mati? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Cece? Bien, bueno. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien? Bien, bien, tranquilo, por suerte. Bueno, espero que haya sido así para todos. Tenemos una mañana con mucha información. Nos dejó un gran fin de semana de declaraciones, sobre todo. Después nos vamos a meter un ratito en un ratito con lo que dijo Bertie, Bertie Benegas Lynch, que nos animó el fin de semana a discutir un tema que tiene aproximadamente 150 años en Argentina, que es la educación pública y gratuita y obligatoria, sobre todo. Así que en un momentito nos vamos a meter, pero hay un montón de cosas para comentar. No sé si tenés algo por donde arrancar, si no arrancamos por el mosquito. Antes de meternos el mosquito yo creo que también tenemos el tema del transporte, atención. Hablemos con el tema bondis, dale. Bueno, a ver, había amenaza de paro de la UTA para hoy, no se llevó a cabo. Todavía no. Exactamente. Es decir, la amenaza era de paro por 24 horas. El lunes no, todavía no arrancó. Pero sí hay un problema. Hay un problema y es lo que tiene que ver justamente la postura de las empresas y qué es lo que va a estar definiendo las próximas horas la UTA, si es que finalmente lleva adelante algún tipo de medida de fuerza. Lo cierto es que las empresas de colectivo ya se negaron a pagar lo que tiene que ver con la suma que exige desde la UTA y por eso es que se mantiene un poquito la expectativa de la posibilidad de algún tipo de medida de fuerza en la jornada de hoy en el área metropolitana. Para el área metropolitana. A ver, esto es que hace una presión de una pinza doble por parte del gobierno para que la arde la guita. Vamos a tratar de aclarar esto. ¿La UTA exige una guita de forma independiente a las empresas? No. Es parte del acuerdo paritario que ya se firmó y que las empresas ya aceptaron. ¿Por qué no la pagan ahora? Porque el gobierno no les manda la plata del subsidio y lo que están queriendo es que el gobierno no les mande la plata. Y la UTA, ¿por qué no hace el paro? Porque no es la medida, no es contra las empresas. Una y otra vez, ¿no? Es la misma discusión. A ver, ¿a quién le corresponderá pagar esta parte? Si es el gobierno nacional, la provincia o quien sea. La cuestión es que, evidentemente, están esperando que envíen los fondos del subsidio para poder pagar. ¿Creen que con el anuncio paro de los colectivos al gobierno lo pueden incentivar a que esto pase? No está pasando. Básicamente. En el medio de todo esto está la expectativa o por lo menos la incertidumbre de los usuarios a aquellos que se tienen que levantar y salir a tomar un bondi. Así es. El 34% es el acuerdo paritario que habían cerrado en febrero. Febrero. Sí, lo que iba a implicar un sueldo básico de 987 mil pesos. De las empresas indican que lo que pueden pagar es inferior, dicen 737 mil. Indicaron que hubo un incremento no remunerativo durante el mes pasado, 250 mil pesos. Y que en medio de esta situación no se pueden hacer cargo de justamente lo que ellos mismos acordaron. Claro, porque esta es la ridícula, pero esto se acordó en febrero. Por eso decíamos que, e insisto con esto, no tiene tanta que ver una discusión entre la UTA y las empresas. Entre las UTA y las empresas acordaron este número hace dos meses. Por favor, fue a principio de febrero para evitar otra medida de fuerza. El problema es, las empresas cuando dicen, nosotros no nos podemos dar cargo. Supuestamente por la falta de recursos. Y acá digo supuestamente porque nosotros ya hemos hablado con los titulares de las cámaras de transporte varias veces en la provincia de Buenos Aires. Que nos dicen que el boleto debería estar un millón y medio de dólares para que ellos puedan funcionar. Mientras que el 90% de todos los gastos de funcionamiento que reciben es subsidio. Es decir que, nunca se entiende cómo funciona el sistema de colectivos en el área metropolitana. Por lo menos porque no parece ser viable. Si no entiendo por qué alguien quería ser empresario de las empresas de transporte. Si no ganas plata, si el 90% te lo tiene que dar el Estado para que funcione. ¿Dónde está tu ganancia? Es raro. Esto siempre es muy raro. Probablemente a todo el mundo, cuando sale un piso a la venta, se pelean por ello. Es siempre muy raro. Y además, también una de las cuestiones que quedó el fin de semana relacionado con el tema transporte es, ¿qué es lo que va a estar sucediendo con el tema SUBE? Justamente. Porque ya desde el gobierno indicaron que, a través de un decreto, los pasajes de transporte público que hoy se pagan, por lo menos en el área metropolitana y en varias ciudades del país, con la tarjeta SUBE, van a poder abonarse con cualquier tarjeta. Y este es un dato importante que puede llegar a modificar la forma del pago del transporte tal como se la conoce hoy. Sí, recordemos que encima venimos teniendo complicaciones con abonar, encontrar tarjeta SUBE, que el plástico tuvo muchas complicaciones en los últimos tiempos. El tema de homologar justamente tu tarjeta con tu nombre. Sí. Sí, alguna de las complicaciones en los últimos tiempos se ve. Y seguramente esto lo que vaya a modificar, que es uno de los datos centrales, es el sistema de la red SUBE. Sí. Este sistema de subsidios en el que en el segundo transporte pagas el 50% y el tercero el 75%, seguramente vaya a modificar en medio de esta situación, cosa que va a hacer que vos tengas que pagar aún más. Sí, en medio de incrementos en el transporte. Así que alguna de las cuestiones importantes de lo que puede llegar a desencadenarse a partir de justamente esta medida de dejar de funcionar la SUBE, o por lo menos también pagarlo a través de cualquier tipo de tarjeta. Bueno, recordemos que, a ver, para dar dos o tres datos. Primero, esto fue algo que el gobierno decidió alargar el fin de semana porque están discutiendo, el texto del decreto todavía no se conoce. Genera un montón de dudas, por ejemplo, como vos decías, el sistema de beneficios, pero también hicieron registrar la SUBE y te ofrecieron un servicio inmediato que era que vos pagues la mitad. Ahora, si yo pago con la tarjeta de crédito o débito, como me lo están ofreciendo, también excedo ese beneficio, ¿cuál sería el sentido de la SUBE? Con esto, ¿se elimina completamente la SUBE? Porque en principio no, el anuncio fue sale a competir con la SUBE. Es extraño, a ver, porque no termina de haber una idea clara, ¿no?, de fondo, por lo menos explicada. Mi ley ya había dado en alguna entrevista su idea de que el colectivo se debería poder pagar con cualquier medio de pago. Insisto otra vez, la mayor preocupación sería por los beneficios que ofrece el sistema SUBE, no por otra cosa. Sobre todo para aquellos que tengan que hacer combinaciones para ir a trabajar, con el segundo y el tercero. Y si es así, y esta era la idea de fondo, ¿para qué hicieron lo de registrar la SUBE y complicar la vida de tantas personas, no? Durante todo este tiempo, en los últimos meses, está rara la medida. No hay mucho dato todavía para poder ofrecerles sobre qué es lo que va a pasar, solamente de qué podrías pagar con cualquier tarjeta. Dos, un dato que todavía está. El gobierno quiere que los lectores de la tarjeta no tengan ningún tipo de exclusividad. Y acá entra en un problema. Y esto es una discusión súper interesante. Los postnets en los comercios los ofrece la misma empresa dueña de las tarjetas de crédito, Prisma, dueña Visa. ¿Quién va a poner el postnet? ¿El negocio para quién es? ¿Es el negocio para... ¿Cómo se llama el chico? ¿Modo? ¿O para Galperín? ¿Es un negocio para dar la prisma otra vez? Digo, ojo, porque esto es, digamos, al margen de la discusión, no sé a cuánta gente le puede servir esto, más o menos. ¿Quiénes crean que esto es más cómodo o menos cómodo? Pero también es cierto que acá hay un negocio atrás, que se abre. Abre un negocio para que alguna empresa circule millonada de guita de toda la que entra en el transporte público, porque no se la va a quedar. O a lo suman, encima te subirían el boleto para poder darle el dispositivo a alguien más que lo use. Todo esto es medio... insisto, es raro y hay falta muchísima información. Buen día, Leo. ¿Cómo andás? Buen día, bien. ¿Ustedes? Bien. Además, los justificativos del gobierno, esto que, por ejemplo, te dicen de que no se puede elegir. ¿Es un sistema universal para viajar en el transporte? No sé por qué tendría que haber tres o cuatro, si la verdad que funciona. Después te dicen cuestiones como no se puede conseguir. Bueno, sos el Estado, garantizá que haya. No es muy difícil. Aparte, no te estamos pidiendo que intervengas las telefónicas. Simplemente que repartas una tarjeta para viajar en el transporte público, ¿no? No es un sistema muy complejo, la verdad. Y que encima vino a solucionar un montón de problemas que había en su momento. A ver, la misma discusión de che, no se puede conseguir sube y es che, maestro, sos vos el que la tiene que hacer. Claro, sí. Aparte se imprimieron unas tarjetas. Pero es la misma discusión para todo, ¿no? Es la misma discusión cuando el ministro de Salud dice che, no se consigue un repelente. ¿Qué cagada? Y es, bueno, macho, preocupate, encárgate de atenderlo porque sos vos. Pero este sistema es tuyo. Sí, sí. O cuando el ministro de Economía dice che, se le fue la mano a las prepadas. Che, se le fue la mano. Y, maestro, toda tuya, digamos. Preocupate y accioná. ¿Qué esperabas si sacabas todas las regulaciones? Bueno, nada, cuestión. Resumamos todo lo que dijimos hasta ahora. El paro de colectivos todavía está latente. Sí, están en estado de alerta a la espera de una definición, si hay algún tipo de medida de fuerza. Sí. Por el momento, el transporte funciona sin complicaciones. Sí, más allá de la amenaza de paro para hoy, hoy los colectivos funcionan. Las empresas dicen que no pueden pagar el aumento. A todo esto están, obviamente, pidiendo que el gobierno les mande la plata de los subsidios. Dos, tema sube, la sube sigue funcionando por ahora. Y, a pesar del anuncio del gobierno, la sube seguiría funcionando. Porque lo que plantea es una competencia. No hay más información, no distribución de información, no se sabe si esto va a sacar los beneficios. No se sabe absolutamente nada. Solo que el gobierno quiere que puedas pagar el transporte con la tarjeta de crédito y débito. Punto. ¿Sí? Más o menos, por ahí viene la mano. Bueno, en la mañana, todos los días tenés que andar teniendo una preocupación más, ¿no? Digamos, no podés vivir más tranquilo. Sino que todos los días sumás una preocupación a ver cuál es la preocupación de hoy. Por ejemplo, no sabés si podés viajar en colectivo. Y respecto a la sube, perdón ya que lo volviste a tener. No es que además vienen a solucionar un problema. Y es que decimos, algo que decimos siempre. El diagnóstico, señalar, che, esto es un problema. Pero en eso coincidimos. Che, esto es un problema ahora con las soluciones donde normalmente estamos en las antípodas. Ahora, yo no sé cuánta gente se quejaba de la sube. ¿Para cuánto era un problema la sube? Digo, no. Vienen a solucionar un problema que nadie tuvo. Una vez que instalaste el sistema, y el sistema tiene cuánto, 12 años, una cosa así. Sí, 10 por lo menos. Ya está. Quizás esta discusión estaba cuando se instaló. Che, no sé si es bueno, mirá cómo es. El sistema de... Hay un montón de discusiones que se pueden dar. En algún momento alguien había planteado, ¿por qué en vez estamos haciendo esto, no estamos haciendo un sistema de pasaje único más rentable? Bueno, bla, hace 14 años era esa discusión. Tal vez el problema que tenés hoy es cuando viajas entre provincias, digo, cuando te vas a otra provincia o gente de otra provincia viene acá, que no tenga el mismo sistema, entonces si viene alguien de otra provincia tiene que comprarse una sube. Sí, con el tiempo se fue expandiendo. Está en casi todos lados. Pero yo... Hay varios... Ah, sí, sí. El año pasado... No, hace dos o tres años, me acuerdo cuando fui a Mendoza, me tuve que comprar una tarjeta, porque todavía no la sube, dijeron próximamente lo vamos a hacer, y tuve que comprar otra tarjeta, pero es un detalle bastante menor, digo. Y si viajas constantemente ya la tenés. Así es. Pero bueno, y el otro tema es que, además de salir a la calle no saber si te podés tomar un colectivo, salís a la calle y quizás te pica un mosquito y te morís, que es el otro gran miedo que... En estos días. La semana pasada, 50.000 casos nuevos de dengue. 50.000 casos nuevos de dengue, ascienden a 232.000 confirmados. Además, hasta el momento se produjeron 161 muertes a nivel nacional. 32 de estas 161 en los últimos 10 días. Números muy grandes. Están avanzando fuertemente los números. También es cierto que estos números, mucho tiene que ver con que suban rápidamente, no con que se estén contagiando ahora, sino con que están saliendo los resultados de los análisis. Cuando se colapsaron gran parte de las guardias y demás, con gente que fue con síntomas, a todos les hacen los análisis. Y te dan el positivo una vez que sale el análisis. Con lo cual debe haber un retraso en la salida del análisis. Y estos casos tienen que tener por lo menos 2 o 3 semanas. Estás así acumulando números que van saliendo todos muy rápido. Pero bueno, la realidad es que en una semana sumaste 50.000 casos. Y es un montón. Lo mismo. Como estamos hablando del brote más grande de Dengue de la historia en Argentina. Ya a esta altura no tiene parangón. Sí, el domingo el reporte había indicado que eran 180.000 casos y 129 muertes. El domingo pasado. Y este domingo indicó que de 180.000 pasamos a 132.900. Y las muertes, como decíamos, de los 129 a los 161. Un número bastante, bastante grande. Que va subiendo en todos lados. Repelente. Sí, eso no hay repelente por ningún lado. Y todavía el clima no está ayudando. ¿Pero Amazon no te lo trae a tu casa? No, no llega. Todavía no llega. El clima no está ayudando porque, como bien explicó Ortega Soler, era el secretario de Salud de Lomas la semana pasada, tienen que ser dos semanas de temperatura por debajo de los 20 grados, las máximas, con lo cual todavía no está pasando, porque tiene que ser días consecutivos. Entonces, donde tenés uno o tres días de un poquito de calorcito, eso hace que el mosquito siga sobreviviendo. Sí, exactamente. Sí es cierto que bajó la intensidad de la cantidad de mosquitos, pero hay un montón por todos lados. El tema es que, sobre todo, hay mucho de regiones. En alguna parte quizás agarra un foco mucho más importante que en otra. Eso hace que también sea bastante disparo y bastante complicado en medio de esta situación. Mirá, para ver un poquito lo que viene del clima, a partir del miércoles baja un poquito la temperatura. Hoy vamos a tener una máxima de 26 grados. Un montón. Mañana de 25 grados. Sí, buen clima. Pero lo cierto es que a partir del miércoles empieza a descender un poco la temperatura, sobre todo lo que tiene que ver con las máximas, que van a aparecer entre 18 y 19 grados. Sí, por lo menos de acá hasta el fin de semana. Vamos a ver cómo se se hace. Básicamente la temperatura que tenemos ahora va a ser la máxima. Correcto. Si esa temperatura se puede mantener por 10 días, 14 días, por ahí le podemos decir chau al dengue. Chau al mosquito en general. Claro. Y aparte nos llevó a reconfigurar un montón de cosas, porque postan las reuniones sociales, es un problema no tener repelente. Y te das cuenta cómo cambian los tiempos, porque ayer haciendo limpieza en casa, encontramos dos repelentes llenos vencidos. Dijimos, va a tener menos efecto, en lugar de usarlo cada cuatro horas lo usamos cada dos, y se terminó. O sea, dos repelentes llenos, con lo cual significa que en otro momento no era un problema. Es un dato interesante, pero una vez vencido no es malo, sino que solamente pierde efecto. Así que lo pueden seguir usando. Claro, de hecho se nota porque tiene menos olor, y fue como, bueno, son de los chiquitos, pero llenos los dos. Bueno, uno cada uno en la cartera, en la mochila, y usarlo cada dos horas. Algo que en otro momento era medio impensado, y repito, si había dos llenos, es porque en otro momento tenías por tener, y no era un problema como ahora. Sí, así es. Pero bueno, así que esta semana baja la temperatura, esperemos que esto ayude también entonces a desaparecer los mosquitos. Las mínimas están bajando igual, las mínimas han bajado. Hoy está un poco alto, ¿no? La mañana. Pero veníamos con mañanas más agradables, así que vamos a ver si esto ayuda. 7.27 minutos de la mañana. Santi, nos vamos a la primera tanda. El termómetro. ¡Gracias! 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 Lo seguimos en el termómetro, sí 20 grados es la temperatura, todavía estará la mañana, ya salió el sol, más agradable, en cualquier momento nos quedamos ciegos mientras en un ratito tenemos cosas para comentarte y lo anticipamos cuando arrancamos el programa, el fin de semana nos dejó mucha discusión que más o menos tiene unos 150 años en Argentina no entendimos por qué la trajimos otra vez a la mesa pero así lo hizo el diputado nacional, Berti Venegas Lynch que no vamos a escuchar, mejor que lo diga él para que nos vamos a opinar nosotros qué es lo que decía entonces Venegas Lynch este fin de semana en una entrevista yo no creo en la obligatoriedad de la educación ¿no crees que tienen que...? yo particularmente no ¿qué hacen? es la responsabilidad de los padres, vos a tu hijo le querés dar lo mejor y muchas veces puede pasar en la estancia y sobre todo en Argentina que no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando y no lo puedes mandar a la universidad pero yo entiendo lo de la universidad si estás en mi cabeza en este momento me está como estallando lo siento no, 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 no pero digo hay padres que por ahí los necesitan laburando entonces vos decís bueno, si los padres están laburando ese chico no va a tener derecho a la educación porque el padre necesita que esté laburando con él no hablo de la universidad vos hablas de todas las instancias educativas primaria, secundaria, terciaria, universitaria el padre decide sobre el pibe claro, ¿cómo hacer el Estado que decide sobre el chico? pero ¿quién preserva la infancia educada de ese chico que porque el padre decidió que labure en el taller no va a tener educación? pero ¿cómo? a mí no se me ocurre una cosa más invasiva estamos discutiendo obviamente no, no es tan lejos no, sí, sí me parece que sí por ahí yo iba a otro lado pero sí, me parece que ese es un tema importante el endociamiento del Estado y que tiene que estar en todas nuestras vidas y metido en nuestras vidas eso es lo que está pasando también en el Congreso que el congresista, yo veo que legisla en contra de la vida, la libertad y la propiedad en los últimos 40 años si te fijas, cualquier ley va a ser en contra de eso seguro seguro, dame cualquier no, bueno, no, está bien pero dame, Romina, te desafío casi cualquier ejemplo y yo te digo todos en contra de la libertad, la vida prácticamente, en alguno le pega o la igualdad ante la ley porque se crean también, primero, el legislador Berti, vos hablás de está buenísima la charla pero vos hablás de igualdad ante la ley no se me ocurre nada más igualitario que todos los pibes tengan educación primaria, por ejemplo y lo que vos estás proponiendo al sacar el Estado no, no, no lo que vos estás proponiendo es que un pibe que un pibe, que el padre decide que se ponga a trabajar en el taller con él o donde fuese y no vaya al colegio lo puede hacer Isabel Patterson tenía un libro que hablaba sobre sobre Lincoln y decía que Lincoln aprendió a leer y escribir cuando se casó y si lo hubieran forzado esto es un contrafáctico pero si lo hubieran forzado a educarse por ahí no hubiera sido nunca presidente de Estados Unidos o sea que los padres pueden hacer con los chicos lo que quieran mandarlos o no mandarlos al colegio pero bueno escuchamos suficiente de Benénez Lynch una persona que nunca trabajó en su vida arranquemos con esto tengo 177 cosas para decir sobre esto pero lo primero es felicitar a la periodista por no agarrer y decirle sos un pelotudo y cortar ahí la nota a Mangel a Romina Mangel no sé por dónde arrancar no sé si por lo de Lincoln no, no arranquemos a mí me suena que esta discusión no tenía ni siquiera que darse no no tenía que darse ni siquiera creo que haga un poquito de mella en cualquier parte de la sociedad qué sé yo yo ya no a mí no me sorprende cómo se llamaba la agrupación de los militantes de Miley que encabezan que ha armado su candidatura la Julio Argentino sí por Roca no sé si alguno se lo diría bueno fue Roca el que en 1882 142 años antes inició el proceso para la ley de educación obligatoria y gratuita en Argentina el mismo los mismos tipos que estos reivindican como los libertarios y el momento en que Argentina estaba bien este muchacho es un imbécil no es la opinión entera del gobierno es la opinión de Bertillo ni siquiera no es una defensa del gobierno esto pero sinceramente no es así ahora vamos a dar algo que publicó la ministra Petobelo que no es santa de nuestra devoción sinceramente no no me la tatuaría en un brazo pero por lo menos no es un imbécil como este hombre en este tema en este tema puntualmente en este tema puntualmente es que es indefendible porque a ver primero vos no sos dueño de tus hijos y el estado tiene que garantizar derechos y libertades sí 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 y lo que está diciendo Venegas Lynch es un delito mandar a trabajar a menores de 18 años es un delito acá hay en todo el puto mundo porque no es que Argentina es retrógrado y no deja trabajar a los pobres niños de 8 años en la fábrica de carbón no 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 en todo el puto mundo es un delito tal vez en China no pero bueno quizás no en China sí va en contra de la convención de los derechos humanos los derechos de los niños claro sí sí porque además es che por ahí a los chicos no necesito en la escuela necesito en el taller por ahí a los chicos no necesito en la escuela necesito trabajando por dos pesos en un taller yo en mi taller necesito chicos baratos por ahí a los chicos no necesito en la escuela necesito en la esquina vendiendo Paco sí cuál es la diferencia y aparte partimos como de la base que dice en un momento dice que es una tribunada terrible todo padre va a querer lo mejor para sus hijos y muchas veces no muchachos y padres de mierda y ahí está bien que el estado obliga a los chicos a hacer la escuela para que tengan un futuro mejor para que crezcan para que haya hay algo hay dos o tres puntos establecidos y en este caso para eso tenemos organismos internacionales donde todos los países del mundo se funcionan de acuerdo como el UNICEF diciendo che mira lo mejor para los chicos es que estudien no lo que quiera el padre que haga lo mejor para los chicos es que estudien y después vemos y obviamente esta discusión es después de los 18 es otra discusión ah si obviamente el sistema universitario tiene otra discusión no es por eso no es obligatorio la obligatoriedad se termina toda esta discusión pero vos preparaste una persona con la capacidad de que pueda entrar al sistema universitario para hacer una carrera o para que mínimamente tenga las chances de salir al mercado laboral de piso que para eso sirve la escuela porque la escuela también te prepara para salir a trabajar que este es otro punto te adoctrina como le gusta decir al presidente para que entres al sistema porque es básicamente eso ¿por qué vas 8 horas a la escuela todos los días? 6, 8 horas a los días para que estés acostumbrado cuando salgas podés entrar a una fábrica y seguir ocupándote al mismo tiempo la ministra de capital humano que incluye educación compartió una publicación no solo el texto el texto es larguísimo y está firmado por Carlos Torrendel es el secretario de educación de este país virtual ministro porque no hay ministro pero la ministra puso hombres trabajando niños estudiando y después comentó un post larguísimo que no lo vamos a hablar sobre que la idea de la libertad es enseñanza claro, sí porque aparte dos cosas tendría que haber dicho cortito somos boludos no tanto y la otra por ejemplo una de las banderas que en algún momento se levantó criticando al otro gobierno gente de este gobierno era los chicos tienen que estar en la escuela abran las escuelas sí abran las escuelas los chicos en las escuelas también que es muy difícil también es muy difícil cada vez que uno de estos dirigentes en general te habla de toda la decadencia de la Argentina en los últimos 40 años justo atrás de esos 40 años se está la dictadura ese número que utilizan ya está me pone mal a mí no a ver dos o tres cosas sobre Benéas Lynch es un ser realmente despreciable pero el problema no es Berti puntualmente que es el que hizo su opinión si no es Alberto Padre que piensa más o menos lo mismo que Berti no hay muchas diferencias porque heredó todo literalmente heredó todo hasta el nombre porque es es para mi ley que es el presidente que es efectivamente que toma decisiones porque si estamos hablando Berti es un diputado entre los 157 sin ningún tipo de capacidades para nada pero lo que opina Benéas Lynch Padre es lo que cree en mi ley mi ley llamó a Benéas Lynch Padre uno de los mayores mentes de la historia argentina entonces tenemos un problema tenemos un problemón porque otra vez no me preocupa lo que pueda decir Berti pero si me preocupa que si lo dice Berti por ahí mi ley piensa lo mismo hay una idea creo yo empresarial de necesidad de mano de obra barata y hay un montón de medidas o pensamientos del gobierno que van a eso es interesante el tema cuanto más barata tiene que ser la mano de obra para mi es fundamental por ejemplo el tema de no subir los sueldos del estado no aprobar ciertas paritarias por arriba de tal número desregular todo lo que tiene que ver con las leyes de trabajo eso que hace encarecer la mano de obra ya de ahí a que el pibe en lugar de estar estudiando esté laburando en un taller o una fábrica seguramente gratis o por dos pesos se habla de un encarecimiento mucho mayor totalmente todo tiene que ver con más o menos lo mismo totalmente hay varias discusiones pero hace un ratito leímos cuánto estaba cobrando un colectivero y es interesante el sueldo de un colectivero que es muy alto en la Argentina que tendría que estar llegando llegando al millón de pesos es un sueldo bajísimo en cualquier lado del mundo es el sueldo bajo es un sueldo mínimo en cualquier lado del mundo estamos tratando de discutir condiciones de laburo sobre sueldos de miseria entonces la realidad es que volvemos a la misma discusión que siempre aumentó todo y cuando decimos che aumenta todo menos el sueldo ya no es un chiste no no aumenta todo todo está a un costo del dólar más o menos en un promedio internacional menos los sueldos que tenemos los de Uganda no no está funcionando algo en el medio es más y si querés ya que estamos hablando de ventas y demás te metemos un dato más el CAME volvió a emitir el reporte mensual de venta minorista en marzo bajó no hace falta que me lo lea seguro bajó si bajó bajó 12% un montón es un montón y en lo que va del año el proporcional al conversión del año pasado ya bajó un 22% total si vamos a ver como vino dice que el rubro que más bajó fue el de perfumerías el que sigue estable es el de textil e indumentaria que es el único que se sostuvo estable durante todo el verano si ya lo hemos charlado por cantidad de ventas o por cantidad de ingresos por cantidad de ingresos por ahí venden menos pero lo cobran cualquier barbaridad además sabemos que justamente uno de los rubros más caros es el textil alimentos y bebidas bajó 15% anual en marzo si acumulan la cadera del 28,7 en los primeros 3 meses del año 28,7 un 30% es un número muy fuerte porque a ver uno puede dejar de comprarse la gaseosa y tomar agua ahora estamos hablando de caída de alimentos en que la gente está comiendo menos alimentos y farmacias farmacias que es la más aspectada de todas las industrias que mide CAME bajó un 21,9 en marzo con respecto a marzo del año pasado y acumula este año 35,6% menos de lo que vendían el año pasado 35,6% menos de lo que vendían el año pasado promedio para las farmacias una de las 3 veces que te duele algo no vas a tomar algún medicamento para alinearte te lo aguantas lo cual y cuando querés ir a comprar la farmacia como un repelente no hay bueno basaria de escoración bajó un 17,5% calzado de marconería un 5,9% perfumería un 27,5% perfumería va de la mano también un poco de las farmacias en mayoría de los casos pero esto tiene que ver también un rubro farmacéutico que la semana pasada escuchaba algunos datos que en medio de esta situación bajó mucho la venta en farmacias de medicamentos si, si, si totalmente y perretería materiales cédicos bajó un 19,6% y cayó en lo que va el año un 26% cual es la única industria de las que mide CAME que no cae de estas de las ventas minoristas los comercios de ropa textil e indumentaria dicen que en marzo subió un 10% porque empujado por el inicio del ciclo electivo bueno pero se compara con marzo del año pasado no es que se compara con febrero no, no con marzo del año pasado subió un 10% y en el año llegó un 4,9% arriba si, si este año está haciendo mejor menos peor está haciendo mejor esto es entre los rubros entre los comerciantes que están haciendo eso llama la atención nosotros hemos señalado y yo me acuerdo que lo he traído acá que vi muchos locales de ropa con liquidación fuerte que digo eso puede ayudar un poquito pero de todas maneras que se mantenga durante tiempo durante tanto tiempo es llamativo digo porque los chicos vos en marzo siempre suben para con febrero pero los tenés que mandar siempre a la escuela todos los marzos lo que más impactó en el sector dicen en el sector de textil e indumentaria fue el congelamiento de precios y descuentos de altísimo impacto no 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 lo hayan encontrado aquellos que andan necesitando algo una remerita si alguien conoce un descuento de alto impacto en textil arroba leonelmangagnelo me escriben y me fijo porque la verdad que no estaría coincidiendo la otra vez me quise comprar una remera y fue como deja maestro tengo un montón seguimos usando unas que tengo seguidas 7 y 49 minutos nos vamos a la tanda escuchamos un poco música después volvemos el termón chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, así es. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 ya tampoco, no de sola, no sola. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Macri. 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 Gracias. 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 En la conversación, ¿verdad? Había una reunión en la tercera sección, la necesidad a organizarse, empezar a tener candidatos dirigentes ya listos para integrar listas que no les vuelva a pasar lo que fue el armado del año pasado en donde donde fue un rejunte, no lo decimos nosotros, es un hecho. que también tiene su interna si totalmente pero dentro de ese espacio que tiene su interna hay espacios territoriales que vienen trabajando juntos desde hace un tiempo que tienen un trabajo por lo menos territorial que en algún momento han pasado por otros lados muchos por juntos pero el cambio, mayoritariamente en la tercera tenemos al ex monzonismo que se agarró fuerte hizo un armado sólido y que tiene la mayoría de los concejales de la región exactamente, son de ellos que todos responden a Sebastián Pareja ese sector nosotros tenemos que tener algo para salir a discutir ¿por qué? porque el PROBA venía a aportar estructura, el PROBA venía a aportar gente el PROBA venía a aportar muchísimo trabajo territorial que hoy nosotros en parte no tenemos, nosotros no podemos llegar con nada a la discusión y no porque aparte de esa estructura después se se devuelve el nombre les digo, yo te doy toda esta estructura pero quiero esto, esto, esto y esto y eso me lo decía alguien de la Libertad Avanza y alguien del PRO me dice el PRO es furgón de cola de la Libertad Avanza nosotros vamos a hacer la UCR del PRO en Cambiemos de la Libertad Avanza ¿por qué? y porque les vamos a decir que si nuestro poderoso 10% no pueden ganar con lo cual nuestro 5-10% que nosotros vamos a sacar solo es lo que nos va a atar a esas listas ¿qué le vamos a sacar? cargos para sobrevivir de acá los próximos 3 años y ver cómo llegamos a 2027 mientras nosotros tenemos que ir ahí porque si no desaparecemos la opinión de la gente del PRO muy optimista la persona con la que hablé no era o lo enganché en un mal día o o por lo menos pero me dice y ahí empezamos a hablar por ejemplo hay nombres que ya se están dando vueltas en la provincia de Buenos Aires el PRO empuja a Diego Santilli como su candidato y esta persona me dice bueno Santilli puede ir segundo o tercero en la lista ¿quién va adelante? bueno me dice pará depende si va Karina va segundo puede ir segundo Diego si va un hombre pero si un hombre va directamente tercero ¿quién puede ser? bueno José Luis Espert tiene que renovar su candidatura a diputado nacional y Espert es la nueva espada legislativa en un acuerdo con Javier Milay ya tenés candidato en la provincia y tenés un candidato que te representa perfectamente no necesitas a un traído del PRO que venga a opinarte parecido ya tuvieron un acuerdo previo así fue como Espert hizo la banca totalmente Espert además ya de las diferencias que en algún momento los han alejado con Milay no hay tantas distancias no hay una diferencia muy muy grande con lo cual las posibilidades del PRO empiezan a quedar a ocupar listas a meterle segundos o terceros lugares en listas ojo en ese tema porque va a ser ya tienen candidatos o armados no candidatos no armados en la ciudad de Buenos Aires en el que se lanzó este fin de semana que estábamos comentando con Karina Milay en Córdoba y en La Rioja obviamente porque el armado a nivel nacional tiene a Karina Milay y a Martín Menem encargado de todo esto insisto con este dato tengan en cuenta en la provincia de Buenos Aires para mi Karina se va a quedar en la ciudad para mi Karina arma en la ciudad y no viene en la provincia de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires está José Luis Espert por la libertad Avanza es un nombre fuerte es un nombre conocido es un nombre que ya tiene espalda propia para poder bancarse una candidatura y le puede servir a Javier Milay ese nombre para que encabece al quien no le sirve al PRO porque al tener que decir la libertad Avanza tiene un nombre fuerte no puede imponer los nombres de ellos y hablando por ejemplo legislativamente y después a lo que nos compete más a nosotros todavía que son los consejos liberantes vos tenés la libertad Avanza que no tiene lugares para renovar porque hace 4 años no existía no, solo suma y de repente el PRO o todo el paquete junto por el cambio por ahí hay municipios que tienen que renovar 4, 5 o 6 bancas y de repente por ahí te dan 2 o 3 lugares con la expectativa no sé hacer una golejía de meter 6 o más igualmente estamos hablando vamos a 4 meses de gobierno estamos hablando de las legislativas del año que viene el gobierno no tiene mucho para mostrar estamos hablando de roja política de algo que todavía saben lo que pueden cambiar bueno pero ellos están los dirigentes están preparando el terreno es que la carrera ya empezó es una carrera larguísima y hay un sector que realmente depende que al gobierno le vaya bien digo al PRO depende que al gobierno le vaya bien el PRO no tiene lugar si al gobierno no le va bien el PRO no se mete como opción posible para volver a disputar la discusión política el PRO necesita que al gobierno le vaya bien y después sale una opción dentro de la derecha salvo que sepa despegarse muy a tiempo yo insisto que la política en la Argentina no hay mucha memoria yo entiendo el panorama de Sisi creo que sería lo más probable pero tampoco me sorprendería demasiado no pondría las manos en el fuego no apostaría a mi casa porque si se despegan a tiempo de repente después no pueden hacer una mediana buena elección lo último sí lo último Patricio Urrich tenía planificado para este sábado un encuentro de Liberales del PRO en Estela Echeverría que se suspendió por temas de agenda de Patricia Urrich porque iba a participar ella eso es lo más interesante no era un sector o un grupo de su sector sino que iba a participar ella sí pero tiene que ver un poco con un armado que ya viene de hace un tiempo no es algo nuevo esto es de Liberales el PRO pero hace poquito renovó sus autoridades y demás y tenía que ver un poco con este marco iban a presentarse en Estela Echeverría en Luis Guillón el sábado a la tarde finalmente se postergó todavía sin fecha bueno hay más Liberales que tienen que ver con todos los que estaban acompañando a Joaquín de la Torre y muchos de los que fueron candidatos de Patricia el año pasado también en Berazategui Dante Morini presidente del Loque Juntos por el Cambio está ahora dentro del armado de una supuesta Libertad Avanza el bloque del Senado de la Libertad Avanza en el Senado Guadalherense Charlie Curestis Joaquín de la Torre y Florencia Arieto que fue con Diego Santilli Morini trabaja para de la Torre está dentro de ese espacio en Berazategui se iban trabajando Canagiro el hombre de Varela ex precandidato intendente perdió la interna a veces el único distrito donde Patricia había perdido la interna o uno de los pocos distritos donde había perdido la reta Canagiro ya dentro del ala Patricia está trabajando con los liberales hay varios dirigentes del pueblo que ya están directamente trabajando por el gobierno y algunos que lo hacen creo que lo hemos comentado pero Guillermo Viñoles ex candidato intendente en Loma de Zamora está trabajando a don y sin cargo en el Ministerio de Capital Humano eso ahí de la mano de la gente del intendente de 3 de febrero Diego Valenzuela con quien tiene acuerdo Diego Valenzuela alineadísimo con Patricia Burrich bueno de hecho iba a ser parte de este encuentro en este momento parte de esta discusión es la que se viene dentro de este pseudo o es este pseudo oficialismo en este anexo del oficialismo que es el PRO pero mientras ya tenemos a la señora Beatriz Antunes con nosotros ¿cómo le va? hola ¿qué tal? muy buenos días ¿cómo les va? muy bien ¿cómo anda? muy bien aquí andamos arrancando la semana con un clima muy agradable que tenemos más o menos 20 grados ya está agradable vamos a cumplir 20 grados con la actualización así que está agradable hoy todavía va a ser un poco de calor pero después baja ya a partir de mañana empieza el bajón con 16 de mínima el miércoles mucho frío 12 o el buen clima pero el jueves lo importante es que mate el liquide ya también los mosquitos de una vez por un tiempito digamos el jueves 9 de mínima así que hay que ya diría hoy saquen a ventilar las camperas porque ya el miércoles las vamos a necesitar sobre todo los que somos alérgicos que hay que digamos que se ventile un poco el viernes 12 de mínima sábado a 14 bueno y así se viene en los próximos días con las máximas bastante bajas a partir de mañana entre 18 y 19 grados la máxima también así que se va a mantener digamos estable en cuanto a la temperatura a la baja hoy no sé si quieres saber algo de una efeméride si por favor te interesa bueno en cuanto al día internacional es el día internacional del pueblo gitano así es es el día internacional saludo a Sandro oh mira sí día internacional de oposición a los alimentos transgénicos también no estamos en este país me parece ahora no estamos en muchas otras cosas lo que venga se come y después tenemos hablando de comida hoy es el día de la empanada así que es el día internacional de la empanada dicen que es el alimento más consumido por los argentinos o unos el tercero después de la pizza y el asado el tercero ah bueno el tercero más consumido estos son según datos del 2023 y el asado cada vez voy a ir poniendo más terreno así que claro así que no sé qué tipo de empanada les gusta a ustedes y a mí la verdad que lo que cualquier comida que me guste la pones en una tapa para empanada cualquier cosa la chocotorta que trajo recién si le pones una tapa para empanada yo la estoy y después también a mí me encanta me gustan yo de básico también de todo un poco lo que sea también me gusta mucho lo que lleva queso así que la cebolla me encanta cebolla y queso está rico de vez en cuando alguna de no sé rojo por y jamón rojo por y jamón de pescado de pollo chica eso no comí nunca todo depende del lugar que las hagan porque hay alguna de pollo con salsa blanca que son ricas sí puede ser rico también también hay opciones sí las de verdura es versátil la empanada te permite ya que estamos aprovecho para hacer una denuncia al lugar donde a veces pido pizza y empanada cada vez menos obviamente antes hacían unas empanadas bastante generosas y de repente cambiaron el modelo por esas que son abiertas capelinas las canastitas las que son abiertas y son más chicas porque yo antes me comía tres pero la tapa es la misma y ahora me tengo que comer cuatro o cinco para estar como antes estaba con tres así que me siento la verdad bueno entonces no pidas capelina no no ya viene eso es lo único que viene la canastita no viene más las otras empanadas ¿en serio? sí se llamaría defensa al consumidor y sí sí qué bajón pero como hacen pizzas muy ricas y baratas no puede ir a incendiar claro y también tienen que buscarle la vuelta para conseguir un mayor margen de ganancia a costa de mi hambre y después tenés la empanada y también te podés hacer el postre con empanadas de dulce claro también en brillo de batata hace mucho que no como eso qué rico sí es muy rico bueno en cuanto a otras fechas que se recuerdan un día como el de hoy moría en buenos aires a los 75 años en 1871 y a causa de la epidemia de la fiebre amarilla el médico y científico Francisco Javier Muñiz considerado el primer naturalista argentino fue administrador de la vacuna antivariólica en el partido bonaerense de Luján muy bien un día como el de hoy nacía Víctor Bo también está de cumple nació en el 43 Chango Nieto Chango Nieto nacía también no, Delfín 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 Chango Nieto también nacía en el 43 ganador de 13 premios entre ellos dos Conex grabó más de 600 canciones Pablo Picasso moría un día como el de hoy de 1973 The Clash a ver qué cuentan de The Clash en 1977 salía a la venta el álbum debut de la banda británica los padres del punk básicamente bueno y en 1994 el 8 de abril se reabría la capilla sextina del palacio apostólico del Vaticano con una misa oficiada por el papa en ese entonces Juan Pablo II luego de 13 años de restauración de los frescos y bueno y hasta ahí bueno un día medio pobretón es un día que cuando nosotros decimos que algunos otros tienen demasiadas cosas moría Margaret Thatcher también un día como el de 2013 y si fuésemos Cunio abriríamos un champán pero no somos Santiago Cunio así que lo vamos a dejar hasta acá Betty le dejamos bueno como no vamos 8 de la mañana 16 minutos 20 grados la temperatura estas son las noticias en radio FMQ con un gol de Lautaro Parisi Quilmes le ganó 1 a 0 a All Boys con esta victoria el equipo de Darío Franco continúa como líder de la zona A desvalijaron la casa de los vecinos de Jorge Ríos el jubilado que mató a uno de los 5 ladrones que lo asaltaron y torturaron en julio de 2020 ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Ayolas entre Hacha y Juan B. Justo de Quilmes Oeste los delincuentes ingresaron entre las 7 y las 8 de la mañana del sábado cuando la dueña de la casa había salido a hacer las compras el presidente de Javier Milei brindó una entrevista a CNN en la que destacó el optimismo de la gente en la recuperación de la economía si bien no dio precisiones sobre fechas aseguró que cuando abramos el cepo argentina va a empezar a despegar muy fuertemente la subsecretaria de comercio internacional de los Estados Unidos Marisa Lago llegará a Buenos Aires y mantendrá reuniones con altos funcionarios del gobierno argentino será este lunes 8 y mañana 9 de abril de esta manera Javier Milei profundiza su vínculo con el país norteamericano el tránsito en FMQ 93.5 atención usuarios hay colectivos el día de hoy no obstante los choferes estarán en asamblea para definir si realizan un paro el día de mañana por otra parte en autopista Buenos Aires la plata el tránsito es intenso sentido acaba con demoras desde el kilómetro 5 el clima en la ciudad el pronóstico nos indica para el resto del día cielo algo nublado con una máxima estimada en 26 grados la temperatura a esta hora 20 grados el cielo está ligeramente nublado FMQ el tránsito Gracias a todos por el video. ¡Suscríbete al canal! 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 de la NUS, la NUS no tiene votos la NUS necesita los votos del regalismo para poder aprobar esto porque es el único de los oficialismos que está en minoría pero no solo eso, no tiene los votos de los mayores contribuyentes la lista de mayores contribuyentes se actualiza usualmente en mayo la lista que tiene hoy el consejo del liberante, mayo o junio la lista de los mayores contribuyentes que tiene hoy es la lista de Grindetti el año pasado con lo cual la mayoría son pros, son amarillos y son vecinos, amigos colaboradores, demás amigos y colaboradores porque esto del sistema de mayores contribuyentes es ridículo, no tiene sentido cada concejal lleva uno, con lo cual no es que va a agarrar un vecino al azar y lo va a llevar, sino que va a llevar el fin con lo cual, si hoy en la NUS quieren llamar a subir o a imponer esta tasa le va a ser difícil juntar los mayores contribuyentes más que los concejales sería una vergüenza si vos como oficialismo perdés una votación de mayores contribuyentes sería ridículo pero esta es la discusión que está teniendo el ANUS hoy recordemos si son si los eligen los concejales a los mayores contribuyentes por cercanía que recordemos vos seguramente lo recordás que en una votación en la NUS de mayores contribuyentes una concejal tenía al mayor contribuyente al lado en la casa porque es el marido es el marido una concejal radical que puso al marido como mayor contribuyente mirá si no habrá cercanía de votar en la votación así de ridículo es es la discusión de mayores contribuyentes que entra cualquiera que no tiene ningún filtro ¿me entiendes? los concejales y los concejales hacen este tipo de cosas bueno el listado en la NUS no está actualizado con lo cual la mayoría es amarilla y hay que ver si entre esos amarillos porque por más que haya radicales que les puedan dar voto tienen que juntar 12 de piso ¿eh? tienen que juntar los 12 de piso con un número que era mayoritariamente amarillo bueno y cortito para seguir con la sesión de Loma de Zamora después la verdad no se trató nada relevante pero si hubo un hecho particular hubo dos votaciones de declaración uno para declarar la emergencia alimentaria cosa que fue aprobada por el oficialismo con los votos del oficialismo y acompañada por la UCR y otro que fue un repudio con lo que tiene que ver con la quita del FONID que también la gente de la UCR acompañó pero que tuvo en particular ambas cuestiones que hubo mucha gente del oficialismo que llevó el oficialismo abucheando y hasta en algún caso insultando sobre todo a la gente del PRO y de la Libertad Avanza que votó en contra de estos proyectos cada uno con sus argumentos y que terminó en un pequeño carajeo entre un concejal de la Libertad Avanza entre Fernando y Antorno y el hombre del movimiento Vita Juan Navarro cuando el hombre de la Libertad Avanza estaba hablando Navarro le hizo algún gesto como diciendo o está diciendo alguna bule o algo así entonces el de la Libertad Avanza se paró se acercó hasta su banca y lo encaró diciéndole a mí me hablás con respeto y la cosa subió un poco de tono bastante payasesco todo igual hay que decirlo porque todos sabemos que no tiene nada a la media hora estaba la Salle cagándose de risa con los libertarios obviamente todo esto es show y circo pero llamó la atención que se puso un poco caliente en un momento 8.38 minutos avanzamos un poco el resumen de lo que tiene que ver con esta discusión de la taza vial Santi metemos una tandita de las que debemos y volvemos dale ¡Suscríbete al canal! 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 Martín Ezequiel González te saluda ¿cómo andás? Hola buen día Ezequiel un saludo para vos y toda la audiencia Bueno muchísimas gracias Martín contanos un poco se reunió este fin de semana decime si me equivoco dos veces se reunió este fin de semana para empezar a trabajar lo que es la coordinación del trabajo territorial en la tercera sección de la Libertad Avanza, ¿es así? Sí, nos reunimos el jueves en San Vicente, todos los coordinadores, junto a Sebastián Pareja y Charlie Curestis y Miriam Niveiro, que eran los coordinadores de la tercera hasta este momento. Y yo pasé a ser el administrador de la tercera. A ver, contanos un poco, ¿qué es lo que puedas charlar? ¿Qué es lo que están charlando? ¿Quiénes se juntaron? ¿Qué fueron los referentes, concejales? ¿Quiénes participan de estos encuentros? No, no, el encuentro del jueves fue un encuentro solo de coordinadores de los 19 distritos de la tercera. Y bueno, estuvimos charlando de lo que se viene y del armado para el año que viene, ¿no? ¿Y qué es lo que se viene? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, estamos trabajando muy fuerte con el tema de la afiliación, de la creación del partido. Y bueno, hay que empezar a mis funciones, recorrer todos los distritos, trabajar a la par con los coordinadores y tratar de fortalecer el espacio y ampliar el espacio. Este fin de semana, Karina Milei tuvo un lanzamiento en la Ciudad de Buenos Aires, donde hicieron este proceso de afiliación. ¿Tienen pensado o están trabajando en un proceso en la provincia de Buenos Aires, algo similar? Sí, sí, nosotros ya venimos trabajando, ya venimos trabajando hace unos meses en ese sentido, siguiendo el lineamiento del gobierno nacional. Venimos trabajando en la provincia de Buenos Aires, haciendo afiliaciones también. A ver, la mayor parte del trabajo que ustedes tenían, el equipo que trabaja con Sebastián Pareja, vos lo nombraste a Curesti, San Ibeiro, era un equipo que viene trabajando hace varios años y tiene un trabajo territorial y mucha dirigencia que están trabajando. ¿Cómo están haciendo para incorporar nuevos dirigentes o tratar de sumar nuevos dirigentes? Nosotros nos conocemos hace años, trabajamos hace años, y es más, se ha formado una amistad, porque coincidimos en las formas de trabajo, en recorrer el territorio, conocemos cada cual conoce su propio territorio de punta a punta. Así fue como Sebastián nos dio la libertad del año pasado de armar las listas en cada localidad. Él no intervino para nadie, nos dio la total libertad, que nosotros éramos los que conocíamos el territorio, y confió en nosotros, y bueno, ahí presentamos listas en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. A ver, en este contexto, porque se habla mucho de la posibilidad de una alianza con el PRO, ¿cómo lo ves posible en la provincia de Somardín? Mirá, en la Cámara de Senadores, por ejemplo, el senador Charlie Curesti ya armó un bloque con Florencia Arieto y con Joaquín de la Torre, que va a presidir él, el bloque en el Senado, y en los distritos estamos dialogando con todos los sectores, no solamente con el PRO. Yo, por ejemplo, en Cañuela estoy en diálogo con parte del radicalismo también, con gente del PRO, el bloque de la libertad avanza en Cañuela está conformado por el vecinalismo también. Así que bueno, venimos en cada territorio, venimos hablando con todos los sectores políticos, obviamente menos con el tinerismo. ¿Vos decís que hay una posibilidad de armar una alianza electoral más amplia, no solo la libertad avanza y el PRO, como se venía comentando? Claro, cada distrito tiene su idiosincrasia, pero la idea es ampliar, la idea es ampliar y buscar consensos y diálogos, que es mi función de tratar de acercar a todas las partes en los distritos y ampliar el espacio. ¿Cómo crees que pueden llegar a crecer en la tercera sección? Quizás uno de los lugares más difíciles es el corazón del voto del peronismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se trabaja para tratar de buscarle el voto a Javier Milei en el conurbano? Caminando, caminando la calle, hablando con los vecinos, como hicimos el año pasado. El año pasado hicimos una excelente elección en toda la tercera. Este de 19 distritos, tenemos concejales en 17. Hicimos muy buena elección, haciendo lo que sabemos hacer, estar siempre al lado del vecino y contándole nuestras propuestas y escuchando al vecino, que eso es lo fundamental. A ver, Martín, ¿cómo están trabajando? Te tengo que preguntar, ¿hay una situación de recesión económica producto de alguna de las medidas del gobierno? Vos me decís que si caminás, te tengo que pasar en Cañuelas también, donde sos vos. ¿Cómo hablas comparar con algún comerciante que dice, che, mirá, no estoy vendiendo nada? Mirá, sinceramente, hay mucha gente que la está pasando mal. Creo que el presidente tomó las decisiones correctas que tenía que tomar y por primera vez en años tenemos un norte y vos te pones a charlar con el vecino y el vecino lo entiende te pones a charlar con el comerciante y el comerciante entiende que este es el camino. Así que, bueno, todo el mundo te dice y hay que aguantar, hay que aguantar y vamos a salir adelante. ¿Vos creés que hay optimismo dentro de la gente todavía? Sí, totalmente, totalmente. Te digo, por lo que yo camino a la calle y hablo con los vecinos y vas al banco y estás en la cola del banco y la gente se queja, pero tiene esperanza. Creo que en una entrevista ayer o el sábado, Miley decía algo así como que el 50% de la población confía que en los próximos seis meses va a estar mejor. ¿Vos lo ves eso reflejado en la calle? Sí, totalmente, totalmente. Incluso en los barrios más vulnerables la gente tiene esa esperanza. Nosotros hablábamos y en la campaña y en la calle la gente te lo decía, es el único candidato que te da una esperanza. Del otro lado era exactamente lo mismo que veníamos viendo hace 20, 30 años. Bueno, Martín, y lo último que te quiero preguntar, sé que estabas un poco corto de tiempo, te agradecemos por la nota igualmente, por tu situación, te agradezco sinceramente. Ustedes están trabajando puntualmente en la tercera, pero te lo compartí hace un ratito con la situación que hizo Karina Millet y este lanzamiento que hizo el fin de semana en Capital. ¿Ustedes tienen algún nombre, alguien que esté dando vueltas, alguien que pueda encarar esta campaña a nivel provincial? ¿En la provincia de Buenos Aires? Mirá, nuestro referente es Sebastián Pareja. Sí, sí, obviamente, pero vos creés que él puede ser candidato porque él es senador electo, la banca de Curestis es de él. Digo, a la posibilidad de que sea candidato, te preocupes. No hablaría en este momento de candidatura, estamos a más de un año de un cierre de lista. Esto es un trabajo que se tiene que dar en conjunto con todas las fuerzas que se quieran sumar a la libertad avanza y llegado el momento se elegirán los candidatos, pero no me parece apropiado hablar de candidatura. Martín Augusto, te agradezco mucho por la comunicación. No, gracias a vos, un gusto. Un saludo. Chau. Seguimos en el termómetro. Nos había pedido que sea corta, le decimos a la gente. El referente estaba con una situación de salud con alguno de sus hijos, así nos atendió igual, le agradecemos la nota, pero nos había pedido que fuese solamente de algunos minutos, así que tratamos de pasearlo por algunos temas de lo que teníamos. Para poner un poco en contexto, algo decía él, el jueves se reunieron en San Vicente todos los referentes de la tercera sección electoral, había unas 20 personas con Sebastián Pareja a la cabeza, estaban Charlie Curestis y Miriam Niveiro, que eran los armadores regionales, armadores de la tercera. Miriam Niveiro se fue a trabajar con Pareja en la secretaría y Charlie Curestis agarró el lugar en la banca, entonces decidieron ponerlo como coordinador, que ellos igual ahora no están usando la palabra coordinador, administrador, esa es la palabra que están utilizando para este cargo. Y después el sábado en Berizo se juntaron ya una cuestión más amplia, ya no eran este grupito de 20 referentes, sino que eran todos los concejales y algunos militantes, en un encuentro partidador ya así más amplio, con esta idea de sumar más gente a la Libertad de Avanza, ver cómo hacer crecer el partido, trabajar con el tema de las afiliaciones de cara a lo que viene, porque también dijimos, nos olvidemos que es un espacio que además de tener que competir con el PRO y alguna otra fuerza que se quiera sumar, también tiene su propia interna. Sebastián Pareja, por ejemplo, no por nada, en su momento tuvo un bloque aparte de los otros tres senadores, hoy hay dos bloques de la Libertad Avanza, uno de tres, que fue ese bloque que en algún momento, por ejemplo, acompañó el reclamo de Kicillof de la coparticipación, y el de la Libertad Avanza 1, un nombre rarísimo que tenía Pareja y que ahora le dio Charlie Curestis, al que se sumó Arieto y de la Torre, y tienen sus propias internas, en la tercera está muy fuerte el armado de Pareja, casi todos los concejales de la Libertad Avanza en la región responden a él, tenés alguno que haya metido algún armador local por afuera, o en el caso de Echeverría, Julio Cerna y Carlos Kikuchi, pero también es una muestra de fuerza dentro del espacio. Kikuchi ya no tiene dos o tres dentro de la tercera, pero la tercera había quedado básicamente para la banda de Niveiro, el Curestis, que eran los que armaban, recordemos que Pareja estuvo en el armado provincial, ocupó un lugar en lo que era el Ministerio de Infraestructura, que ya no sabemos ahora qué es, estará dentro del Ministerio de Economía, había quedado todo medio extraño, y el gobierno, recordemos que tuvo muchísimas salidas hasta ahora, creo que alguien las estaba contando, lleva 12 renuncias de funcionarios en cuatro meses, más o menos tres funcionarios por mes renuncian, promedio, en el gobierno nacional tres funcionarios por mes te renuncian. Bueno, ahí lo escuchamos entonces a gusto con esta reunión, obviamente es parte de todo esto, es parte de la política, pero el optimismo te lo regalo, hay que tener el optimismo, hay que tener el optimismo. Ojo, igual quiero decir una cosa, el número que vive el presidente, ese 50% cree que va a estar mejor, posiblemente no esté tan lejos de la realidad. Yo creo que no. También muchas veces está, no digo que la gente se mienta a sí mismo, no digo que la gente se mienta a sí mismo, hay una cuestión de como que lo que está enfrente, yo estoy en las antípodas, quiero creer que todo va a estar mejor, perdón, y aparte, no solo eso, uno le pone fe a las cosas, a cualquiera de las cosas, y uno tiene que tener esperanza de que las cosas van a mejorar, el tema es cuánto, y aparte, y hasta cuándo podés aguantar, y hasta cuándo podés aguantar, que es el otro tema, cuánto podés aguantar, esto que decíamos, porque dimos los números de cámaras hace un rato, bueno, no le están veniendo nada a nadie, entonces, cuánto pueden aguantar los comercios, la capacidad instalada de las industrias, está por abajo de lo que fue la pandemia, cuánto aguantan las industrias, en cada área de trabajo, tenés un conflicto gremial, hoy estamos hablando de la UTA, podemos sumarle lo de camioneros, que no lo dijimos, el gobierno no quiere, convalidarle, homologarle, se dice, homologarle la paritaria a camioneros, porque dice que podría generar un descalabro, inflacionario, producto de que, camioneros se usa para la distribución, aplica a muchas ramas, y eso generaría que muchos sectores, tengan que subir aumentos, ridículo, porque, la, la, la paritaria fue acordada, entre las empresas y el sindicato, si, las, las cámaras empresarias, de, de transporte, acordaron con el camionero, pagar eso, y, y ridículo por parte del gobierno, que dice que la, supuestamente, las paritaria es una discusión entre los privados, que se terminó una vez que fue llegando al gobierno, si, la idea, la idea de libertad es cuando, solo cuando te conviene, claramente acá hay una, no hay una libertad, no, la paritaria de comercio, por ejemplo, que es a la baja, se ha homologado sin drama, y, y aparte vos decís, el Estado no se puede meter en mandar a los hijos a la escuela, pero si se puede mover en que, en que, la paritaria de camioneros, es totalmente ridículo, es, hay una discusión, porque además, es indefendible para los mollanos, pero hay una discusión contra los mollanos, el problema es ese, el problema es que, a la cabeza del sindicato de camioneros, están los mollanos, y ese es el mayor, poder, de legitimidad que tiene el gobierno, ante su discurso, porque no le estamos dando caja a estos delincuentes, totalmente, que en parte tiene razón, que en parte tiene razón, que es lo que decimos, en los diagnósticos pueden estar de acuerdo, para todo lo demás, hay algunas discusiones, que quizás, la política tiene que reconfigurarse, para empezar a trabajar distinto, cosas que no pueden pasar, el mural que pintaron, en la facultad de periodismo, La Plata, no sé si lo vieron, no lo vi, cosas que no pueden pasar, pintaron, o hicieron un mural, con figuras históricas, y en el medio de la entrada, una cara gigante de Cristina, basta muchachos, se terminó, basta boludo, basta, 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 ¿me entendés? Y después al lado, Gardel, San Martín, Maradona, ¿no? Favaloro, Cristina Gigante, en el medio, basta boludo, basta, se terminó, pero no, no, no están entendiendo, no lo están entendiendo, pero, hay que buscar, hay que buscar otra forma, de hacer política, muchachos, basta, por favor, Santí, tanda, música, que ya lo veo al señor Daniel Bocard, y ya llega a su espacio, Quilmes 9M. Música, noticias y servicios. I never answer to no man, I still go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Hustle hard, hustle every single day, I'll be making moves, till I'm buried in my grave. To the system, I don't want to be a slave, I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway, is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain, you never hear me bitch, nah, I don't complain, just gotta flip the switch, and you can go and obtain, anything you want, anything you need, your mind's got the key ingredient, it's belief, they'll deceive with the negativity, but I just slide right by, that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. You got a mind, but even that could change, you could flip the gray matter, like some batter in your brain. That's what I say, ¡Gracias por ver! 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 como, digamos, teoría libertaria siempre hay que sacar impuestos y no ponerlos bueno, ¿por qué lo ponés ahora? ¿por qué estaríamos poniéndolo otra vez? ese igual es un problema que suele tener la oposición de cualquier espacio en este país que es al gobierno si puedo financiarlo mejor, no importa, con tal de vender humo de los contribuyentes necesitan un respiro cuando son gobiernos se dan cuenta que casi que no tienen otra opción o que lo más fácil es subir los impuestos o en el caso de los municipios las tasas así es, así que 1.700.000 pesos, el piso de ganancias y en la entrevista que comentamos hace un ratito que tuvo Mila y este fin de semana habló sobre la posibilidad de sacar el cepo a otra discusión que se viene y que podría llegar en los próximos meses, pero le preguntaron cuándo y él dijo no, todavía no cepo, no sabe, buen día buen día, ¿cómo le va? muy bien, feliz cumple, muchas gracias muy rica estaba la chocotón, ¿la hiciste vos? no, Celeste muy bien, gracias Celeste sí, llegó un pedacito pequeño bueno, ahí compartimos salió a las 8 de la mañana para Maurito que viene ahora le guardamos un pedacito igual no es muy dulcero Maurito me parece, es más amargo es más pecho frío, es más amargo no, no, pero pero paren un poco esas acusaciones esas acusaciones contra Mario no, por favor no, no vino todavía así que podemos decir lo que quieren muy bien, sí bueno, muchas gracias bueno el cepo no todavía pero el cepo está ahí escúchame el dólar hoy en día está más que planchadísimo está planchado y los dólares financieros bajando todavía y los precios que se fijaron a 1200 no nada retrocedo todo sube nada de los precios todo sube ahora cuando te dicen el gas y la nafta va a seguir la evolución del dólar ¿va a bajar? yo hago lo que pasa es que el oficial no baja igual el oficial no baja el tema es que el oficial tuvo un aumento muy 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 fuerte el problema está en que cuando el dólar oficial no subía pero el paralelo sí y subían los precios te decían no porque el mercado real es el paralelo ahora cuando el paralelo se mantiene planchado baja pero tú subió el real te dicen no porque subió el real bueno tenemos que dejar de buscar siempre una excusa o justificación que a mí me da bronca de el que te aumenta y te te lo justifica con el dólar te lo justifica con el dólar y el usuario que a veces va y hay muchos que están justificando no porque te quiero todo el hermano siempre se encuentra una justificación para los aumentos y de repente te dicen el presidente Javier Mele fue uno de los que dijo va a aumentar las cosas y va a tener un precio real cuando los salarios sean capaces de soportarlo los salarios no aumentaron y encima cuando quiere cuando hay una paritaria medianamente buena no la quieren homologar porque dicen que eso va a tener aumento entonces ¿en qué momento van a subir los salarios? si claramente una suba de salarios implica la idea no es que suban los salarios no esa es la idea pero cuanto más lo hablamos lo hablamos en el blog anterior o en el anterior pero antes de la entrevista perdoname pero la gente va a aguantar hasta que no no salga a golpear la cacerola mientras vos mientras vos no tengas ruido de cacerola para el gobierno la gente está aguantando y le decíamos cuánto más se puede asfixiar el bolsillo de la gente hasta que la gente salga a golpear la cacerola y recordemos que la gente salió a golpear la cacerola no cuando no había nada dentro sino cuando tocaron los depósitos los salarios ya son bajos ese es el otro punto viste cuando decís Argentina tiene salarios altos no no tiene salarios altos Argentina tiene salarios muy bajos entonces vos querés tener precios a nivel del mundo y salarios de miseria es muy difícil la comparación porque quién te va a comprar eso que vos pones al precio del mundo que vos querés vender está por encima del mundo hoy hay muchas cosas que en Estados Unidos hay muchos productos que en Uruguay que siempre fue caro carísimo muchos productos de los cuales somos nosotros productores es algo que no se puede obviar y que hay mucha gente que parece que se olvida y vos fijate que el fin de semana largo cuál fue lo novedoso entre comillas que los argentinos volvieron a cruzar la frontera para ir a comprar cosas a Chile sí cuando venían los chilenos a comprar acá entonces evidentemente ya estamos por encima de los precios internacionales con salarios por debajo de la media latinoamericana ¿no? sí así es bueno una situación muy complicada y después decíamos esto más ya que le dé la razón al gobierno todo esto Ezeiza sigue despachando vuelos es lo llamativo de la cantidad de argentinos que viajan al exterior sí que no debe ser por Aerolíneas Argentinas Aerolíneas Argentinas acaba de ceder la ruta a New York gratuitamente no la vendió no va a sacar más vuelos a New York que es raro porque es uno de los vuelos del 953 que es la vuelta de Nueva York de los domingos es un vuelo clásico de los argentinos que viajan habitualmente y no es un destino muchos por tema laboral y no es un destino que te falte digamos que no vaya nadie eso me llama la atención ¿no? no porque no es como New York Madrid y Roma suelen ser los tres destinos del exterior o quizás no sé si Miami pero hay que verlo ahí es Miami tiene su tour de compras son los tres destinos más habituales de los viajes al exterior digo ¿cómo vas a perder una principal ruta aérea del mundo? es medio ridículo y es innecesaria también ¿no? porque si vos por ejemplo querés privatizar la empresa en serio vos querés privatizar la empresa yo más que ridículo y innecesario me parece raro si vos vas a privatizar una empresa aérea en este caso la empresa te sirve de privatizarla con esa ruta adentro no sin esa ruta porque sin esa ruta vale mucho menos esto lo en serio es haciendo malos negocios no no es hacer malos negocios y ya no estoy diciendo que no vendas aerolíneas estoy pensando que si vas a vender aerolíneas esa ruta tiene que quedarse porque vale mucha plata las rutas aéreas son caras y sobre todo las rutas aéreas comerciales de peso como ir a New York es que siguiendo el razonamiento que creo entender que hizo Daniel cuando dice raro digo por ahí el negocio ya está hecho sí claramente hubo otra aerolínea otras aerolíneas quien se va a quedar con la ruta no se sabe porque no la vendió pero la dejó afuera no 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 importa pero con dejarla con dejarla afuera otras compañías tienen mayor demanda este y tienen un competidor menos a la hora de fijar precios que muchas veces esa aerolínea lo que hacía era al tener unos precios un poco más económicos no tiene precios más económicos no para precios internacionales no para vuelos internacionales pero a nivel nacional pasa que lo que te daba aerolíneas era posibilidad de financiamiento que otras empresas no te dan hay algunas chances pero bajas un competidor financiamiento de pasajes al exterior no 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 solamente de financiamiento de pasajes pero aerolíneas aerolíneas se entraban a veces en productos tipo ¿cómo se llama? no se llama ahora 12 pero en algún momento por más que venga con aumento te viste con el aumento del precio financiero final vos podías sacarlo pero ahora el exterior no estaba no pero el exterior por el exterior no y aerolínea aerolíneas no es más barata que las otras no es la tampoco es la más cara nunca fue la más cara tampoco es la más cara pero no es la más barata porque no es una low cost también no no avianca las low cost pero hay aerolíneas más baratas que aerolíneas argentinas al margen de eso hay aerolíneas también por ejemplo para conseguir un vuelo vamos a hablar si estamos hablando de esto y hablamos de estas rutas conseguir un vuelo a New York y era más caro en aerolíneas porque es directo en Buenos Aires New York en cambio vos podés conseguir muchos vuelos más baratos con escala ¿no? escala en Lima en K escala en Sateo Chile escala en México escala en Zapablo claro ruta directa no era esa bueno ahora no hay y las rutas que vos tenés para competir son las que hacen escalas en otro lado qué lástima ¿no? ir perdiendo todas esas cosas ¿por qué? es inentendible yo no sé si a ustedes les pasa pero yo ver un un avión de aerolíneas argentina aterrizando un aeropuerto internacional es una emoción para para nosotros para el argento en sí sí es como encontrarte una Quilmes en un supermercado de Queens siempre cuando ves cuando ves esas cosas como que te te representan el otro día me mandaba Facu una foto hermosa foto creo que la publicó en su estado tomando una Quilmes en Arlington ¿viste? encontrarse con ese pedacito de patria ver un avión de aerolínea llegando a un aeropuerto internacional que no hay muchos aeropuertos donde reciban avión no hay muchas rutas internacionales que tiene Aerolínea perder esos esos detalles sí la verdad que es es una lástima insisto es un mal negocio de vuelta ni siquiera lo estoy pensando con una cuestión y no no estoy hablando de cuestiones de mercado es un mal negocio perder la ruta más cara del mundo sí es un mal negocio para aerolínea una cosa es perder una ruta a Afganistán ¿no? no sé cuánto podrán ir no 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 existe esa ruta aerolínea deja de volar al Líbano claro bueno qué sé yo lo libanese que se te van a venir encima no pero una ruta muy cara deja de volar a Qatar ¿no? claro bueno buena suerte ¿cuánta gente vuela a Qatar? y ya no que vuele por Turki Jailands qué sé yo porque el Turki seguro llega que vuele por otra cosa ahora la otra es una ruta muy cara y aparte una ruta turística de las más usadas es ridículo aparte es una de las pocas puertas de entrada que tiene Estados Unidos Miami Nueva York Dallas Houston San Francisco claro que son las cuatro puertas más cuatro o cinco puertas más importantes para llegar a Estados Unidos no tiene sentido en materia de negocios ¿viste? que esto es otra cosa que ya lo hemos hablado del gobierno que choca a veces con esta discusión de meterse en el mercado ¿no? porque lo dijimos con la necesidad de privatizar todo bueno hay una decisión política y lógica de privatizar Milley creo que fue muy claro en los últimos días cuando él habló no sé si fue en la entrevista con Oppenheimer que le decía que lo que él está haciendo es una batalla cultural y lo que más le importa a él es dar la batalla cultural todos los días tiene que dar algo de la batalla cultural ¿no? tiene que entrar en la discusión pero al mismo tiempo eh no sé si eso es una cuestión completamente ideológica al mismo tiempo tu batalla cultural que tiene que ver con el mercado como centro de la cuestión si vos tenés una empresa como Arsat que te entrega 300-400% de ganancias anuales y que vos te pone a vos como el principal proveedor de servicios vos no las regalás ni las vendés haces plata con eso digamos y no perjudica nada la batalla cultural es ridículo es el estado lo estamos pagando entre todos los que trabajan son todos ñoquis de la cámpora y si es tan bueno que lo haga un privado y le dé trabajo a la gente ese es el discurso cerrado para cualquier discusión de cualquier empresa privada de cualquier lugar del estado pero si que los que trabajan trabajan bien porque los tenés que correr porque no son tuyos no no y aparte pero es que como dice Leo no importa que trabajen porque acá la discusión pero trabajan bien porque no son tuyos no 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 es que son tuyos por eso no correr porque no tienen que trabajar porque no tienen que estar haciendo esa función porque el estado no tiene que pagar a nadie porque el estado no tiene que dar funciones bueno pero el estado termina dándole funciones a los familiares de el vocero presidencial claro del presidente de la ministra tal vamos abramos los ojos también completamente porque no son los míos por eso no sirven no 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 completamente pero estoy haciendo lugar para los míos pero fíjate que ellos no ponen no ponen empleados ponen dirigentes o funcionarios no no porque está cuando hablamos todos estos ninguno esto entra con una categoría 27 del estado entra con un encargo en función pública cobrando un sueldo por ejemplo el hermano Adorni dos palos y medio va a cobrar cuatro horas le subieron la semana pasada ¿homologaron ese aumento paritario? obviamente hay enormes discrepancias pero bueno es constantemente esta esta contradicción constante que tiene el gobierno entre lo que aparte entre lo propio que dicen o en algún momento dijeron y lo que hacen porque recién decíamos lo de ganancias ayer Guillermo Franco confirmó que quieren el número de ganancias va a estar en que quieren volver a instalar la categoría cuatro ganancias y que quieren poner el mínimo no imponible en 1,7 millones 1.700.000 pesos decíamos Mildrey votó y justificó su voto acompañando al gobierno anterior al kirchnerismo para quitar esa cuarta categoría porque como cualquier libertario hay que quitar impuestos y no ponerlos ahora lo quieren poner y esto fue no fue hace mil años fue hace ocho meses pero la política y las contradicciones en nuestro país van de la mano si completamente y después obviamente parte de hasta donde aguantar o que tan optimista puede ser la gente hablábamos sobre los números también que dio el presidente que cree que un 50% de la población cree que en 6 meses vamos a estar mejor y decíamos es un número viable es un número que puede ser verdad que opine esto que haya gente todavía ha sido optimista si yo creo que está bien que todo eso no se aclara de mejor que cuando no mejor que cuando no es mejor es mejor que ahora es mejor que mañana yo creo que es mejor que ahora en principio pero no mejor que diciembre por ahí que son otras cosas pero es claro que obviamente va a haber mucha gente porque porque vos no podés a ver sería muy difícil sería sería muy difícil para el gobierno seguir si vos tenías una enorme porción de la población completamente corrida de la discusión y vos decís che no todo esto va mal un gobierno lleva cuatro meses en el gobierno y de vuelta y no nunca quiero dejar pasar esto lo mal que se tuvo que haber hecho las cosas en los últimos años para que se vote a esto que estamos discutiendo es que en realidad hoy se está mejor que lo que si hubiera estado si hubiera ganado masa y los 15.000% de inflación anual ese es el discurso de que se está mejor del discurso no 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 de cómo si hubiera ganado masa hubieran tenido 1500% de inflación con masa o con cualquier gobierno peronista entonces se está mejor que ese futuro hipotético que plantean ellos que repetimos encima cada vez aumentan más el número ese de la inflación perdóname hoy la inflación es muy superior en los primeros meses del año en todo está bien y el porcentaje se espera para el año es mayor que el del año pasado tal cual no parece ser que vayamos a tener una bajada o sea el 15.000% yo eso por eso tío es ridículo pero aparte hay dos tipos no es algo que compre yo creo que ya estamos en un punto donde de última perdóname de última antes tenías 15% de inflación mensual pero tenías una recomposición de 6 o 7 perdías siempre porque siempre se pierde pero había una recomposición hoy hoy es cero no y además yo creo que hoy en día la división es tan grande que prácticamente sentarte a debatir con alguien que piensa distinto es totalmente inútil es lo que yo siempre digo vos sos de boca vos el otro de river vos ganaste con un penal que no fue el otro ganó con un penal que no fue los dos se van a discutir el del otro los dos se van a festejar y los dos se van a dar la cabeza contra la pared y nunca le van a decir al otro che estuviste bien si si tal cual se convierte en un río de boca en los clubes del que seas hincha y tu hacer ritmo rival y ya no hay una discusión lógica posible me parece que ya entramos en un terreno donde cada quien va a justificar lo injustificable aunque por dentro por ahí hasta sepa que no tiene razón y lo último igual hace un año el river boca era otro si si se cambió uno de los rivales sigue siendo el mismo y el otro el otro desapareció va cambiando no no si hoy es es parte del gobierno que es lo que pasa que la gente hoy es river contra capaz que la respuesta contra san antonio spur es hoy no hoy es un river boca sigue siendo un river boca porque la gente se desamoró y se enamoró de otra cosa totalmente distinta te digo que para mi pero por qué pasa eso es river san antonio spur porque ni siquiera aparecen las discusiones ni siquiera aparecen dentro del mismo marco que es eso que dice cristian antes eran once de un lado once del otro unos decían atacar otros decían defender unos tiraban centro los otros jugaban por abajo y de repente vino uno que agarró la pelota con la mano y empezó a jugar es otro juego este porque la verdad que hay discusiones como todas las que vimos justo hoy pero para la hinchada en seis meses estás mejor para la hinchada es eso y un dato central que yo lo repito y a veces a todos los que vivimos en esto el día a día estamos todos acá más o menos atravesados por las noticias y la información constante van cuatro meses que para nosotros parece que pasaron tres años es impresionante el golpe se siente para la gente se siente muchísimo pero van cuatro meses y por ahí alguno que trate de estar fuerte yo creo que jamás se pierde esos cuatro meses porque sabés viste todo lo que subió viste cada vez cómo te aumentaron las cosas si tenés prepaga viste lo que te aumentó la prepaga si te aumentaste el bondi viste lo que te aumentó el bondi si tenés auto viste lo que aumentó la nafta viste lo que aumentaron las cosas cuando vas a comprar y todo es todo el tiempo entonces ahora también hay una enorme carga de información y discusiones encima de todo eso que que nosotros nos genera un uff un enorme cantidad de información constante que hace que esto no avance viste porque mañana hoy estamos discutiendo al boludo Alberti Venegas Lynch diciendo que los nenes en vez de ir a la escuela tienen que ir al taller una cosa que no no podríamos ni por qué tener que estar discutiendo eso pero lo estamos discutiendo nosotros no hacemos parte hicimos nuestra parte hoy lo pasamos al aire después lo charlamos un ratito digo pero así estamos cuatro meses por eso estos cuatro meses fueron tan intensos ¿me entendés? porque estamos discutiendo aparte de la vida cotidiana todo lo demás alrededor y es como y cuando no se termina más y cuando no tenés un mango es otro golpe todo lo de alrededor es el show de la boludez que permite que el gobierno vaya haciendo algunas cosas pero la batalla cultural igual no hay que dejar de darla porque me parece que cuando vos ganás ciertas cuestiones desde lo cultural y después das un paso atrás es difícil recomponerlo siempre un caso que me gusta hablar es el tema este del machismo y un montón de cosas o de la discriminación racial si querés que son un montón de cosas que antes no se discutían porque ya seaban por sentadas o que era un sector minoritario y que las discutía y de repente que ahora un sector mayoritario empieza a poner en tele de juicio la dictadura militar la diferencia de género en los trabajos el acoso digo ayer o anteayer estaba leyendo una noticia de un femicidio había 25 comentarios abajo que no sé por qué entré a leerlos pero entré a leerlos donde decía no es un femicidio es un homicidio es un crimen pasional ya habíamos terminado con estas discusiones era de un grupo retrógrado el que defendía estas otras cosas siempre lo va a ver que se avance en eso me parece que no tenemos que tomarlo a lejera porque eso tiene consecuencias graves que no nos hemos cuenta en los años posteriores digo porque si vos decís no hay diferencias salariales entre el hombre y la mujer después el día de mañana cuando a una mujer efectivamente le paguen menos por un puesto como pasa ahora muchas veces eso va a repercutir en la calidad de vida de una persona de una familia yo conté el caso el año pasado o el anteaño pasado cortito a mi novia estaba en un laburo tenía un jefe el jefe ganaba 100 me voy a poner cuando lo echaron y a ella la ascendieron a ese puesto le ofrecieron 75 el puesto anterior era de un hombre el que ella fue a ocupar el mismo puesto le pagaron menos no me acuerdo cuánto era era un 25 más o menos no me acuerdo el número exacto pero la proporción era un 25 entonces que después te hablen que no hay diferencia salarial entre una mujer y que le diga un presidente y que un montón de boludos atrás vayan y asientan con la cabeza y los festejen es un problema es un problema y yo creo que por eso las batallas culturales no hay que darlas por perdidas sin dejar de lado que mientras se discute esto por el otro lado lo económico es un desastre no para nada para mi no y por eso también hay que elegir las batallas que dar pero también es cierto que nos sitúa en un escenario completamente distinto al que veníamos trabajando hasta ahora porque para todos lo digo para la política pero también para nosotros los medios y más porque hasta el año pasado nosotros veníamos situando la discusión en determinados parámetros y apareció mi ley en la campaña y decíamos y bueno ahora lo ponías de costado y sin embargo llegó en las PASO y sacó 30% de los votos es muy llamativo como copó ese mensaje gran parte de una agenda que te estaba discutiendo para otro lado y cuando digo estaba discutiendo todos los demás sectores discutían para otro lado todos entonces ahí hay que prestarle un poco de atención y tratar de tratar de elevar la vara de la discusión no digo escuchábamos la entrevista de Mangel a a Venegas Lynch y Mangel tratando de hacer razonar a Venegas Lynch de que un niño de primaria no puede no es mejor que vaya a trabajar que vaya a la escuela y que no es mejor lo que quiera el padre simplemente porque el padre quiera que vaya a trabajar y no a la escuela habría que ver en la construcción de su carrera cuando él agarró el primer ladrillo cuando fue la primera vez que trabajó o sea habría que preguntarse claro también no se enteró cuando igual pero es muy difícil es muy difícil bueno pero no hay que en el medio el clima está puntero y hay otras razones para estar feliz sí ponele es un alivio ¿no? es analiciente pero así nos pone la alegría del fin de semana por lo menos ahora hay que conservarla durante la semana viste volverse súper escúchame vos pensás que es puntero solo solo sí así que vos pensás vos sos más feliz que todos los demás que opinan como vos de las que tienen el equipo en la B tal cual entonces ya hace varias semanas que venimos diciendo que termine hoy el torneo que termine hoy el torneo el arón claro decimos el larguísimo larguísimo pero al margen de eso Kimmes viene sosteniendo mirá si vamos 10 de 38 pero Kimmes viene sosteniendo todavía no llegamos ni a la tercera parte más allá de los buenos resultados que le están dando Kimmes viene sosteniendo un buen rendimiento yo se lo decía a Cristian creo que estaba él en la charla vos estabas de vacaciones hablábamos de le digo estás construyendo algo lindo porque lo hacíamos hace 5 o 6 fechas atrás me da la sensación de que estás construyendo algo lindo y vos le ves cierta solidez a Kimmes un Kimmes que ataca raro en el ascenso viste que no metan el gol y se metan atrás de seguir buscando seguir atacando de provocar otras cosas tal vez le falte un poquito de puntería tal vez le falte un poquito de puntería de fineza en esa puntería pero la verdad está construyendo algo realmente interesante y la gente se está dando cuenta y además los equipos se construyen en el tiempo y Kimmes si bien el año pasó por ahí no fue tan bien creo que fue el anteaño estuvo a punto de ascender estuvo ahí al borde en los últimos 3 años metió semifinal final y cuartos de final y normalmente lo que pasa es que uno ve el que ve ascenso cuando hay equipo que durante 2, 3, 4 años pelea en ascenso y no se le da más temprano que tarde se le termina dando son construcciones también es cierto que eso también pasa cuando sostenés un equipo y lo vas dando no pasó eso Kimmes cambió mucho en el ascenso igual se cambia mucho pero creo a ver más allá de todos los cambios que hubo esto te marca el camino diciendo che cuando hay un entrenador un técnico que conoce la categoría se puede construir de otra forma tal vez llegue o no a destino ojo no falta mucho estamos todos deseando que si ocurra pero ya te vas dando cuenta que hay un perfil de entrenador que conoce la categoría no es decir y Kimmes está puntero a pesar de los tres puntos que le descuentan si si vos agarras la tabla del fútbol de AFA porque AFA tiene su propia tabla ahí en la tabla de AFA no están descontados los tres puntos entonces ahí podés ver y observar con detenimiento este Quilmes este lidera ampliamente esa 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 tabla de de la primera nacional con los tres puntos este incluidos bueno lo hace sumamente interesante porque vos ves la tabla y decís mira mira que diferencia que hay entre uno y otro bueno ahora no encuentro la tabla para mostrártela pero este hagan hagan la prueba busquen la tabla ahí está mirá ¿eh? Kimmes 22 los tres puntos que le descuentan claro son los tres puntos que le descuentan pero viendo la tabla viste ya es como mirá seis al tercero en esta tabla ¿no? no 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 en la tabla seis al tercero lo hace sumamente interesante esto es los punteros de cada zona se enfrentan una final los punteros de cada zona se enfrentan la final el que pierde espera una instancia más a los que quedan abajo el tema es ese que después de todo ese recorrido de 37 fechas se gaste punteros sacándole 47 puntos al segundo jugás con el otro que fue puntero en la última fecha porque capaz que venía de atrás venía de atrás viste en la última fecha y en una final venía cuarto y en la última fecha quedó puntero sí es un partido sí es un partido que después si lo perdés te lleva a jugar dos zonas más dos fases más tres partidos más tres partidos más bueno daniel lo dejamos chicos los espero mañana mañana nos vuelvo a encontrar muy bien esperemos que con todos vivos todo el equipo completo mañana tiene que venir que sea un día porque después se va a sentar una semana claro pasado mañana es el día pasado mañana es el día de el día de bueno chicos los espero mañana mañana vamos Abrazarte Lo que necesito Hoy me siento